Estados Unidos básicamente ha declarado la guerra a China. Y esto está destinado a tener efectos devastadores en todo el mundo. Sin embargo, esta guerra no se está librando en el frente militar, al menos no todavía. Se lucha en el frente económico, y Estados Unidos acaba de lanzar una bomba nuclear sobre Beijing. Sonidos en el U.S. de la Biden administración, han cortado China's acceso a los microchips, afectando Beijing's military advancements. Hay ahora fears que esta competición para la tecnología may intensify en un already fragile relacionamiento. Lo que vemos ahora es que Estados Unidos y el Biden administración está tomando las maneras de las maneras de poder para tratar de limitar China's acceso a estas tecnologías emergentes. Y, John, esto es realmente comenzó a un momento cuando tenemos el Congreso de la República en China también. Verás, Estados Unidos, bajo la administración de Biden, ha sancionado que toda la tecnología de microchip de Estados Unidos esté disponible en China. Esto se hizo para contener la tecnología y las ambiciones militares de Pekín. Especialmente porque la política exterior de PCH se ha vuelto agresiva en los últimos años. El impacto, las repercusiones y las consecuencias de tal acción no pueden subestimarse, ya que China es el principal fabricante mundial de básicamente todo. Privarlos de la tecnología de microchips equivale a cortarles la sangre y no se quedarán quietos. Incluso el primer ministro de Singapur ha dicho que estas acciones tendrán graves ramificaciones. Entonces, entremos en los detalles más finos de lo que está sucediendo y la razón por la que está sucediendo. Bienvenidos a Economía para Inquietos. Si no te suscribiste aún, dale al botón rojo de suscribir y no olvides activar las notificaciones para estar al tanto de todos los sucesos que ocurren a nivel mundial. Atención para Inquietos. Esta es la zona de la zona del norte como China. Quiero decir, China respondió con un ejercicio militar. Que viene amidstos altos tensos entre los Estados Unidos y China sobre la tecnología, la tecnología de China y el estatal de la guerra de la guerra de la Ukraina. La relación de Estados Unidos y China podría causar un higiene entre las tecnologías. La violencia de los cambios, la diferencia entre los ideologías y los sistemas de gobierno están playingen sobre un montón de temas. Los cambios de las disputas de la China South y, más recientemente, las tensiones de los tiempos de los Estados Unidos. Nueva exportación de Estados Unidos desde el Biden administration han suspendido el acceso a los microchips. Para comprender la severidad de las sanciones impuestas por los Estados Unidos, debes apreciar la importancia de los microchips en la sociedad actual. ¡Todo! Desde tu teléfono, tu lavadora, tu televisor, tu automóvil, un avión y los satélites necesitan microchips para funcionar. Los microchips en sus diferentes capacidades regulan varios procesos que permiten que tus dispositivos funcionen de manera eficiente y sin problemas. Cuanto mejor sea la calidad del microprocesador, más eficiente será el proceso. China, a pesar de ser el centro de fabricación del mundo, se ha quedado atrás en la tecnología de microchips. Esto es tanto en forma de propiedad intelectual como de las estructuras necesarias para crear microchips líderes en el mundo. Para frenar esto, simplemente han estado importando sus microchips y usándolos en los productos que fabrican. En la actualidad, China consume más de las ¾ partes de los microchips vendidos a nivel mundial, pero produce sólo alrededor del 15% de la producción mundial. Esto muestra la dependencia que China tiene de los microchips importados. Entonces, todo se reduce a que los microchips son esenciales para que China continúe siendo el centro de fabricación del mundo. Esta es exactamente la vena vital que Estados Unidos está atacando. Antes de hablar sobre cómo Estados Unidos ha cortado a China, ¿qué tal si te tomas un segundo para suscribirte al canal? Mantente conectado a las noticias de lo que está sucediendo en todo el mundo. No olvides dejarnos tu like para saber que nuestro contenido te agrada. En octubre de este año, la administración Biden publicó un amplio conjunto de controles de exportación, incluida una medida para aislar a China de ciertos chips semiconductores fabricados en cualquier parte del mundo con herramientas estadounidenses. Básicamente, si se trata de un microchip fabricado en los Estados Unidos o con recursos de los Estados Unidos, ahora está prohibido en China. Estados Unidos dice que ha hecho esto con un poco de lentitud debido a los avances tecnológicos y militares de Beijing. Sin embargo, está claro que algo más que el ejército chino sufrirá a causa de esto. Y si estás pensando que esto es sólo una simple excusa, estás equivocado. Biden es bastante serio al respecto, ya que ha intensificado las cosas. Las nuevas regulaciones también agregan controles en algunos artículos de producción de semiconductores. Estados Unidos quiere aumentar sus controles de exportación para incluir productos semiconductores, tecnología de software y otras cosas utilizadas para desarrollar y fabricar circuitos integrados. Lo que está haciendo no es sólo bloquear los chips de material físico. No, es mucho más brutal que eso. También está acabando con la propiedad intelectual. Esto es particularmente claro. Porque el gobierno ha dicho que los ciudadanos estadounidenses y los titulares de tarjetas verdes también tendrán prohibido trabajar en ciertas tecnologías para empresas y entidades chinas. Este es un duro golpe porque muchos expertos en la industria de los microchips son estadounidenses que trabajan en China. China había mejorado su industria de microchips al traer expertos de Estados Unidos y aprovechar las relaciones con Estados Unidos para maximizar su investigación y desarrollo de microchips. Pero bueno... La aventura parece haber terminado ahora. El hecho de que la administración Biden haya cortado esto instantáneamente será un golpe terrible para las industrias chinas. Muchos han especulado que estas medidas se implementaron en un intento por interferir con la reelección del presidente Xi Jinping. Esto se debe a que estaba en el momento perfecto para ser anunciado justo antes de que el congreso del PSCH decidiera volver a nombrar al presidente Xi. Si ese fuera el caso, no funcionó. Pero eso no quiere decir que no hayan sido efectivos. Lo han sido y seguirán siéndolo en el futuro previsible. Las reglas extensas, algunas de las cuales entran en vigencia de inmediato, se basan en restricciones enviadas en cartas a principios de este año a los principales fabricantes de herramientas, como CLA Corp, LAM Research Corp y Applied Materials Inc. En efecto, se les exige que detengan los envíos de equipos a las fábricas de propiedad de Holy Chinese que produce chips lógicos avanzados. Ten en cuenta que estas son firmas de clase mundial. Lo mejor de lo mejor. Detener la actividad en China ciertamente afectará a China un poco más de lo que piensas. Es importante tener en cuenta que, por cierto, este no es solo un pequeño cambio de política. Por eso mencioné en la introducción que esto es una declaración de guerra económica. Esto se debe a que este conjunto de sanciones podría representar el mayor cambio en la política de Estados Unidos hacia el envío de tecnología a China desde la década de 1990. Sí, me escuchaste. Los años 90. Incluso Trump no golpeó tan fuerte en este espacio en particular. Si son efectivos, lo que sin duda serán, podrían hacer retroceder años a la industria de fabricación de chips de China, a obligar a empresas estadounidenses y extranjeras que utilizan tecnología estadounidense a interrumpir el apoyo a algunas de las principales fábricas y diseñadores de chips de China. Digo esto porque le tomará años a China poder desarrollar su propia infraestructura y propiedad intelectual, hasta el punto de que pueda crear sus propios microchips que puedan competir con los de Taiwán, Estados Unidos, Japón y otras potencias globales. Biden ha manipulado inesperadamente a China y el departamento de los Estados Unidos sabe exactamente lo que ha hecho. En un comunicado dijo que los controles de exportación restringen la capacidad de China para obtener chips de computación avanzada, desarrollar y mantener supercomputadoras y fabricar semiconductores avanzados. ¿Sabes? Nos ayudaría mucho si te tomas un segundo para darle me gusta a este video. Si gustas, también puedes dejar un comentario más abajo para saber qué opinas con respecto a esta situación. China ha reaccionado a esto. Hay algunos comentarios, usualmente comentarios sobre cómo esto se cae en la caja de la guerra, pero seguramente no ha habido mucho esfuerzo para imponer medidas de impunidad en los Estados Unidos. China's Ministry of Industry and Information Technology reportedly met with leading semiconductor companies over the past week seeking to assess the fallout from the Biden administration's chip restrictions on China. We have heard that China's top technology regulator, MIT, has gathered a number of the chip companies in China to assess the damage, the fallout from these Biden export curbs and pledge what they can to support the companies in the future. Seamos honestos, la prohibición del chip no es de ninguna manera un tirón de orejas. Es una patada circular destinada a tirar al suelo a tu oponente, con la esperanza de que no se vuelva a levantar. Incluso el experimentado analista de China Bill Bishop dice que las nuevas regulaciones son una escalada masiva en el estruendoso comercio de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China. En su boletín, Sinoz Cisim dijo, Todavía estamos tratando de comprender los impactos de los nuevos controles, y francamente creo que muchos subestiman cuán importantes son, tanto para las cadenas de suministro de tecnología como para los desarrolladores futuros, pero más ampliamente para los Estados Unidos en relación con China. Cuando un experto como este hace comentarios como ese, sabes que está en lo cierto. Otro experto, Joseph Borey, de la firma internacional de investigación Global Data, dijo en un comunicado. Se trata del dominio de la inteligencia artificial, que sustenta lo que muchos llaman la quinta revolución industrial, y en última instancia del liderazgo económico mundial para las próximas décadas. La realidad de esta guerra es que hay más en juego que solo fichas. Trasciende la industria de los semiconductores y se trata nada menos que del liderazgo de la economía mundial. Y a medida que los efectos se extienden a dos fabricantes de semiconductores en Asia, como la empresa taiwanesa líder en el mercado TSMS, SK Hynix e incluso Samsung, también se ven amenazados por ello. El analista de crediticio de S&P Global, Clifford Kurtz, dijo, Muchos de los emisores tecnológicos en Asia Pacífico que calificamos tienen la fortaleza financiera para absorber el golpe durante al menos los próximos 12 meses. A más largo plazo, las implicaciones de calificación son claramente negativas. Puedo escuchar a algunos de ustedes en la parte de atrás del salón de clases gritando que China puede hacer sus propios chips. Sí, puede. Pero no, en realidad. Los propios fabricantes de equipos de China están cuatro o cinco años por detrás de sus contrapartes en el extranjero, lo que hace inadecuados como sustitutos instantáneos de los equipos perdidos de los proveedores estadounidenses como KLA Corp para la investigación de materiales. Cuatro o cinco años en la industria de los microchips no es solo una brecha. ¡Es un cráter! Uno que no se puede cruzar fácilmente. China tardará años en compensar, sobre todo tras el corte inmediato que acaba de vivir. Boston Consulting Group estimó en 2021 que un país necesitaría al menos un billón de dólares en inversiones iniciales incrementales para construir cadenas de suministro locales totalmente autosuficientes. Más de un billón de dólares en unos años. No suena tan fácil, ¿verdad? Sin embargo, lo que debemos entender es que, aunque China sufrirá mucho a corto plazo, creo que ganará a largo plazo. ¿Por qué digo esto? Míralo de esta manera. Ahora que han sido sancionados y realmente no confían en los microchips fabricados en Estados Unidos, va a tener un efecto drástico en el mercado chino. Por un lado, las nuevas restricciones sin duda impulsarán a los fabricantes de chips chinos a progresar y producir chips avanzados mediante el uso de soluciones de ingeniería creativa. En ausencia de suministros estadounidenses, no tienen más remedio que hacer lo suyo para asegurarse de que no los tomen desprevenidos nuevamente. Les guste o no, China se verá obligada a concentrar su capacidad de fabricación en tecnologías maduras y aprovechar el servicio fuera de China. Xi Jinping ha hecho de la importancia de la autosuficiencia tecnológica una prioridad. Es tan importante que se convirtió en un tema en el Congreso de este año, con Xi Jinping enfatizando la hostilidad de los rivales extranjeros. A medida que su propia tecnología se desarrolle, rivalizará con la estadounidense con el tiempo, creando una dura competencia en un área que en gran medida no tenía ninguna, al menos no de China. Y al mismo tiempo, varias empresas estadounidenses perderán una gran cantidad de ingresos debido a la alienación del mercado chino. Nvidia es una empresa de tecnología que se enfoca en tarjetas gráficas. Ha sido una de las empresas que ha expresado su preocupación con respecto a las restricciones contra China. Honestamente que puedes entender por qué se sienten de esta manera. Quiero decir que perderán literalmente más de 400 millones de dólares en venta por trimestre al aislar a China. Incluso para ellos eso es un montón. Varias empresas también están sintiendo el dolor y sin duda se quejarán a medida que avance esta situación. Lo que China hará es lo que aún estamos por ver. Por ahora, la Asociación de la Industria de Semiconductores de China dijo en un comunicado que espera que el gobierno de Estados Unidos revoque su decisión y regrese a los procesos de negociación del comercio internacional. Sin embargo, aún no se ha recibido declaraciones directas de Beijing. Ahora que el Congreso ha terminado, sí ha sido reelegido y el enfoque vuelve a los asuntos internacionales. Las cosas se ponen interesantes. Veamos cómo el PCH toma represalias en lo que ya se promete ser una guerra devastadora y peligrosa. Todo el mundo sabe lo peligrosas que se volverán las cosas con los primeros ministros de Singapur y Australia, diciendo que estas acciones conducirán a un mundo menos estable. ¿Qué tan inestables se pondrán las cosas? Bueno, supongo que pronto lo descubriremos. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Déjanos tu comentario al respecto. ¿Tú qué opinas? Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo video.